Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a tratar un tema, un tema que se repite en la vida de todos nosotros y también bíblicamente es sustentado con personas que han sido como nosotros y es el de el quebrantamiento. Cuando nosotros nos vamos al diccionario y buscamos la palabra quebrantamiento, la palabra por el verbo quebrantar significa romper, significa quebrar, significa no despeduzar. Sin embargo bíblicamente la palabra quebrantamiento desde un punto de vista teológico, porque se utiliza en varias ocasiones en la Biblia, en unas ocasiones toma la definición directa del diccionario, en otras ocasiones se utiliza para dar a entender como el acto que sucede en una persona de segmentarse, de desarmarse, el acto que hace el Señor de desmoronar a la persona, de dejarla inutilizada, a fin de que esa persona pueda morir para ella misma y Cristo pueda entrar y hacer vivir un nuevo ser en esa persona. La palabra quebrantamiento también toma su lógica cuando el Señor lo que trata es de quitar de nosotros el egocentrismo, el yoísmo, todos los planes, las metas, los propósitos, las ambiciones, todo, incluso nuestros propios esfuerzos los quita Dios porque tiene un propósito y es poner su voluntad en nosotros, poner su voluntad en nosotros. Quebrantamiento, hermanos, ¿no? Es cuando quita a Dios esa autosuficiencia y lo que hace es depender de Cristo, la persona empieza a depender de Dios, empieza a depender de Cristo. Y si nos vamos a Hechos capítulo 9, hoy vamos a leer tres casos, tres casos muy importantes. El primero de ellos es el de Pablo, la conversión de Pablo, ¿no? El otro que vamos a ver es una mujer con flujo que tenía enfermedad y el otro es la historia del hijo pródigo que nos contó el mismo Señor Jesús Cristo. ¿Y por qué? Porque el Señor tiene diferentes formas de quebrar a una persona. La conversión de Pablo, la historia de Pablo es una historia llena de un odio tremendo hacia los santos y las personas que invocaban el nombre de Jesús. Él era judío y él tenía un odio. Él pensaba que con ese odio, matando a los primeros cristianos, él se ganaba el favor de Dios. Él pensaba que con la religiosidad iba a lograr estar con Dios. Él pensaba que con Dios, que Dios quería eso. Sin embargo, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es amor. Dios lo que quiere es entrar en nuestra vida. ¿Y qué hizo él? Porque él ya era una persona adulta. Él era un principal entre los judíos, nos dice la palabra de Dios, como tenía autoridad, de tal forma que él pedía poder prender a unos cristianos y matarlos. Entonces, en el capítulo 9, ¿no? Dice en el versículo 2 que él fue a pedir cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere al camino de Cristo, ¿no? Los trajese presos a Jerusalén. Entonces, él iba con ese propósito de pedir cartas a las sinagogas de Damasco para luchar contra los primeros cristianos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Dios tuvo una experiencia que él. Una experiencia, él iba cabalgando en su caballo, ¿no? Y allí cabalgando en su caballo tiene una experiencia y en primer lugar lo que hace es tirarlo del caballo. En otras palabras, hace que se caiga del caballo. En segundo lugar, dice que escucho una gran voz, estoy en el versículo 4. Y esa gran voz, dice, oyó una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así dice, ¿eh? Dura cosa, te es dar coces contra lo mismo. Parece que era una persona muy terca, muy centrada en sus creencias, como hay personas muy tercas y centradas en su religiosidad que aprendió. Y dentro de esa religiosidad, de la religión que le enseñó sus padres o su país, están parametrizados y no hay quien salga. Entonces, Saulo tenía ese problema, él había sido criado en la religión judía y él no creía en el Señor Jesús. Y entonces lo que hace el Señor es lo tira del caballo y le abre. Y hace una tercera cosa, lo deja fiel. Fíjate, no solamente es que le tire el caballo, sale a dar un esplendor ahí y el Señor le abre, sino además lo deja fiel. Entonces dice, en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa, te es dar coces contra la vieja. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué tienes que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad, la voz, más sin ver a nadie. No veían a nadie. Entonces, versículo 8, Saulo se levantó de la tierra y dice la palabra de Dios, ¿ok? Que abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no perdió ni le dio en esos tres días. Entonces, ¿por qué el Señor tuvo que hacer esas tres cosas? Tirarlo del caballo, hablarle, y no solo hablarle, sino dejarle fiel. Podía haberle hablado nada más, ¿no? Podía haberle tirado el caballo, ¿no? Pero el Señor lo que tenía era un propósito y que era transformar a esa persona, quebrarla, que ya él no pensara en sí ni en sus planes, sino pensara en Dios. Entonces, cuando el Señor leaba al profeta Ananías, ¿no? Ananías le decía, Señor, versículo 13, he oído de muchas dudas de este hombre, cuántos males han hecho nuestros santos en Jerusalén. Y el Señor, en el versículo 15, mira cómo le respondió. Ve, porque instrumento he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Amén, hermanos? Entonces, es muy importante que nosotros intentamos cómo Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el Señor, si nosotros somos personas que ponemos la confianza en nosotros mismos, que ponemos la confianza en el prójimo, que ponemos la confianza en el dinero, que ponemos la confianza en cualquier cosa en Dios, el Señor va a tener que quebrarnos. Es bíblico. Entonces, el apóstol Pablo, ¿no? Tuvo que ser traído al camino de Dios de esta forma. ¿Amén, hermanos? Hay otro pasaje que nos ayudó a entender también, el quebrantamiento. Muchas veces el Señor nos trae a través de una enfermedad a sus pies. El Señor sabe qué cosa tiene que hacer con cada uno. Hay quien lo tiene que arruinar económicamente. Hay quien lo tiene que hacer caer de cada uno, un accidente, etc. Hay quien le pone una enfermedad, una enfermedad larga. El que vamos, el caso que vamos a leer ahora es justamente el de una mujer que había tenido una enfermedad muy larga. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, vamos a ver cuál es el caso de una mujer que dice que tenía lujo, lujo de sangre. Dice en capítulo 8, versículo 43. Muy importante este pasaje y entenderlo, ¿no? Porque muchas veces el Señor, que es dueño de los cielos, de la tierra, de todo lo que ven en nuestros ojos y de nuestro cuerpo, el Señor nos toca el cuerpo y nos lo toca con un propósito y es el que pidamos dirección a Él. Pidamos a Él, ¿está bien? Muy importante, hermanos, este pasaje, capítulo 8, versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, fíjense, una enfermedad durante doce años, dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido, había podido ser curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es muy importante cómo es la historia que está detrás de esta persona. La historia que está detrás de esta persona es que había estado doce años, era una persona que parece que tenía dinero y había gastado todo su dinero en médicos, es decir, la fe, ¿dónde la ponía? La ponía en su dinero y en los médicos, ¿no? En las medicinas de aquella época. Y entonces, ¿no? Dice que ya en esa angustia pensaba ella a sus adentros. Si yo voy detrás del Señor Jesucristo, si yo logro tocar el manto del Señor Jesús, si yo logro tocar a Cristo, voy a ser santo. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 44, se le acerca por detrás, toca el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, dice la palabra de Dios. Entonces, muy importante, porque el Señor Jesucristo, fíjate que dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos dijo, Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor Jesús se había dado cuenta de que había hecho un milagro, había salido poder de él y había hecho un milagro a esta persona, ¿no? En el versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor Jesucristo mira lo que él le responde en el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, hermanos, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué trata aquí de decirnos el Señor? No le dijo, tu fe te ha salvado, te ha curado, sino le dije, tu fe te ha salvado. Entonces, el Señor con el quebrantamiento, en este caso, por enfermedad de esa persona, tenía un propósito, y era que creyeran en él, que creyeran en Jesús, que creyeran en Dios. Y esa mujer creyó en Dios, creyó en Jesús, y por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, no le dijo, tu fe te ha curado. Amén, hermanos, para mí lo más importante no es solucionarnos nuestro problema económico, nuestro problema de salud, nuestro problema conyugal, para él lo más importante es que nos salve. Entonces, claro, uno se pone a reflexionar, porque hay personas que durante muchos años tienen enfermedades muy largas. Bueno, pues el Señor nos dice aquí, tiene un propósito, y es salvar a esa persona. Salvarla, no curarla, salvarla. El Señor lo que hace es quebrarnos. Muy importante esto que les cuento, porque en países desarrollados, como aquí en España, cuando alguien se pone enfermo, pone la mirada en los doctores, pone la mirada en los médicos, pone la mirada... Nosotros teníamos una hermana, que estaba atendiéndose en el hospital, le iban a hacer una operación a corazón abierto, y entonces dice que fueron la asociación de operados de corazón, a animarles, a decirle, ¿con qué doctor te toca? Bueno, con este... ¡Uy, ese doctor es muy bueno, te va a ir muy bien! Y ella cogía y les decía, no, a mí quien me va a operar es Dios, y yo tengo puesta la mirada en Dios. Dice que se colabran, se reían y se colabran. Las personas en países desarrollados, hermanos, ponen muchísimo... o cuando hay dinero, se pone mucho más la fe en el doctor, en la medicina, en el dinero. Sin embargo, el Señor lo que trata con el quebrantamiento, es que le reconozcamos con él. Amén, hermanos. El Señor también nos enseñó una historia que está también aquí en Lucas. Vamos a leerla en Lucas capítulo 15. ¿No? Lucas capítulo 15. Y aquí tenemos la historia, la parábola del hijo pródigo. ¿Ven? Vamos allá en Lucas capítulo 15, versículo 11. Porque este es el caso de muchas personas. Muchas personas, hermanos, que han nacido en familias acomodadas. A veces, hijos de cristianos, a veces, en su hogar no han enseñado una jota de la Biblia. ¿No? Pero el Señor tiene un propósito y es que nos salvemos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos da a entender de que había un Señor que tenía dos hijos. Y uno de ellos se había desviado y le pidió por anticipado la herencia. Lo que quería era vivir la vida de una forma frenética. Entonces, nos dice en el capítulo 15, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo en el comenor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén, hermanos. ¿Qué trata de decirnos el Señor con esta parágona? En primer lugar, de que este joven era de una familia acomodada. Había tenido de todo, era un niño de papá. Como hoy día son muchos jóvenes, no les falta de nada en su casa. Tienen de todo. Tienen ropa, móviles, tienen dinero, salen con los amigos, etc. Entonces, claro, el Dios papá, el Dios dinero, es el verdadero Dios para ellos. Sin embargo, cuando les hablas de Cristo, les entra por un oído y les sale por otro. Porque en ningún momento asocian que toda bendición viene por parte de Dios. En ningún momento. Entonces, este joven dice que le pide por anticipado la herencia a su padre. Versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y tenía un propósito, este joven, era vivir la vida. Vender esos bienes. Vender, ¿no?, las cosas que le había dado a su padre. Tener dinero. Entonces, dice que juntándolo todo, en versículo 13, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Qué simboliza es irse lejos, es que él quería vivir la vida. Vivir la vida, quizá, con la bebida, vicios, con mujeres. Entonces, él lo que quería era que nadie, en una provincia apartada, que nadie le dijera absolutamente nada sobre qué tenía que hacer. Pero desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿No? Perdidamente. Entonces, el Señor tiene un propósito con la vida del cristiano. El Señor tiene un propósito con la vida de cada hombre. ¿Qué hizo? Provocó un quebrantamiento en esta persona. No fue con una enfermedad. No fue con una visión como la que tuvo Pablo, Saúl de Tarso, en la cual se cae el caballo, vio una gran luz, se queda ciego. No fue de esa forma, sino fue que lo deja totalmente arruinado. Tanto así, hermanos, que tiene que irse a pacientar cerdos. A pacientar cerdos, además, dentro del contexto judío, ¿no? En el contexto bíblico, el cerdo es un animal mudo. Con lo cual, ir a pacientar cerdos, ya no es irse de pastor de ovejas o de pastor de vaquitas, sino irse a pastorear cerdos. O sea, la cosa, ¿no? Y encima dice que tenía tanta hambre, le faltaba tanto dinero, ¿no? Que dice que deseaba llenar su vientre, versículo 16, con las algarroas, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ustedes saben que a los cerdos le daban todos los desperdicios y todo lo peor. Bueno, pues hasta eso quería comer este hombre porque nadie le daba. Entonces, aquí tenemos otro caso de quebrantamiento. A veces el Señor tiene que arruinar a la persona, darle hermanos, épocas de paro, sin trabajo, en la cual pierde hasta su casa, pierde su empleo, pierde absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene a Dios en su vida. Y ahí el Señor produce quebrantamiento de esa forma, porque el Señor, para el Señor, lo más importante, ¿no? Es que esa persona venga a los pies de Cristo, es que se salve. Entonces, cuando se produce ese quebrantamiento, la persona empieza a meditar en su corazón. Esa persona empieza a decir, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pago? Y yo aquí perezco de algo, me levantaré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes? En ese momento, hermanos, que era lo que trataba de decirnos al Señor Jesucristo con esta parábola, después de que se da ese quebrantamiento, lo que hace la persona es meditar, es decir, si yo vengo a Cristo, si yo vengo a Dios, ¿me va a aceptar? Por supuesto que Dios me va a aceptar. Dios está con los brazos abiertos. Entonces, este joven va a ver a su Padre, ¿no? Y le dice el joven cuando lo ve, hijo, versículo 21, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Amén. Por eso se dice que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador viene arrepentido a los pies de Cristo. Hay una fiesta en los cielos cuando esa mujer que tenía flujo durante doce años toca el manto de Cristo, tiene ese acto de fe de decir, si yo estoy con Dios, todo me va a salir bien. Hay una fiesta en los cielos cuando Saulo de Tarso coge y cae en el caballo, reconoce a Cristo y dice que se bautizó inmediatamente días después. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante que entendamos la palabra de Dios porque eso quiere nuestra vida, eso quiere nuestra vida. A todos, el Señor los tiene que traer a sus pies y lo hace de diferentes formas, de diferentes. Conmigo también tuvo que hacer una serie de cosas. El Señor me tuvo que llevar a la edad de 22 años a Latinoamérica. Y entonces yo, viviendo en España en aquella época, en una casa acomodada, y encontrarme en un país donde la gente se conformaba con cualquier cosa. La gente le daba igual tener un coche caro, barato, apenas tenían coche las gentes. Y lo mejor era tener, aunque fuera un coche viejo, la gente, hermano, le daba igual qué vestir. Si vestir ropa de marca o no ropa de marca, la gente no miraba ni las marcas porque ni siquiera había dinero. Eso era una bofetada contra la riqueza porque yo lo único que pensaba era que el pantalón tuviera tal marca, que las zapatillas tuvieran tal marca, etc. El Señor tuvo que hacer eso. El Señor tuvo que darme después de esa experiencia, de ese empleo durante largo tiempo, cerca de dos años. El Señor tuvo que hacer que yo perdiera mi dinero, todo el dinerito que tenía ahorrado, de mis años jóvenes, todo lo perdí. Y no solamente eso, hermano, sino que me empezó a faltar, no tenía. Pero yo buscaba a Dios, yo seguía a Dios. Y el Señor, hermano, llega un momento en el cual te abre las puertas de los cielos. Porque lo que quiere, en primer lugar, es que tú le busques. Eso es lo que yo. Amén, hermanos, eso es lo que yo. Entonces, el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros. Tiene un trato. Vamos a ir, hermanos, ahora al libro de Salmos. Amén. Y vamos a leer, hermanos, en el libro de Salmos, unos cuantos versículos que nos van a ayudar a entender este tema del quebrantamiento. Amén, hermanos, vamos a ir, hermanos, al Salmo 51, al Salmo 51, primer lugar. Y vamos a leer un versículo que es el versículo 17. Amén, hermanos. Salmo 51, vamos a leer un versículo 17. Vamos a leerlo todos. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Los, ¿qué dice? Sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. Oh Dios. Con lo cual el Señor nos dice claramente que los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Cuando nosotros tenemos el Espíritu quebrantado, cuando tenemos el corazón contrito y humillado, Él no lo desprevia. Amén, hermanos, cuando nosotros venimos con ese quebranto al Señor, con esa tristeza de Dios, y ponemos la confianza sólo en Él, Él no lo desprevia. Pero para eso tiene que quitarnos el hormullo. Para eso tiene que quitarnos tantas cosas como vamos a ver ahora. Bueno, vamos al capítulo 34, Salmos, capítulo, Salmo 34, y vamos a leer el versículo 18. Amén. Salmo 34, versículo 18. Van a ver cómo la palabra de Dios dice lo mismo aquí. Salmo 34, versículo 18. Amén. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de Espíritu. Amén. Cercano está. Qué bonita la palabra de Dios. A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de Espíritu. Entonces, cuando uno está quebrantado y le pone la mirada únicamente a Dios, ustedes imagínense ese hijo pródigo, como ya, que ha perdido todo su dinero, como que sabe que, y empieza a recapacitar. Esa mujer con flujo, ese apóstol Pablo, cuando tiene el Señor que hacerle caer el caballo, como que el Espíritu quebrantado hace, hermanos, que el Señor los escuche. Amén. El Señor los escuche. Qué bonita es la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer otro salmo. Está en 147. El salmo 147. Y vamos a leer el versículo, el versículo 3. Amén. Salmo 147, versículo 3. Vamos a leerlo todo. Él dice así la palabra de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén, hermanos. Y venda sus heridas. Por eso, cuando el Señor quebranta el corazón, tiene el propósito, ¿no?, de vendar sus heridas. Tiene el propósito de hacer su obra en esa persona. Entonces, es muy importante, hermanos, muy importante que nosotros no entendamos eso. Amén. Bueno, muy bien. Vamos ahora, hermanos, al libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, vamos a ir al capítulo 16 de Proverbios. Vamos a ver el 16 y el versículo 18. Amén. Proverbios 16. 18. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, el Señor, hermanos, muchas veces tiene que quebrarnos, porque la persona por naturaleza es un yosa, soberbia, somos egocentristas, somos yoístas. Yo soy así, yo soy el mejor, yo puedo lograr esto. No. Con Dios es con quienes podemos hacer absolutamente todo. Entonces, por eso la Palabra de Dios nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altive de espíritu. Amén, hermanos. Y este versículo se vuelve también a repetir aquí en Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Vamos a verlo, Proverbios 18, versículo 12. Pasamos la página y mira lo que dice aquí, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Para que el Señor nos pueda honrar, para que el Señor nos pueda saltar, nos tiene que abatir. Amén. Llama el amor. Entonces, la persona sin Dios se eleva, se enojece, se convierte en una persona soberbia. Y el Señor lo que hace es quebrantarnos con el objetivo de venir a sus pies. Y tenemos numerosos, hermanos, casos críticos. Tenemos el caso del reino autodidoso. Como la historia nos dice en el libro de Daniel, que tiene una revelación en que un ángel viene contra un árbol, que era él, hasta que pasen siete tiempos. Y él reconozca que el Altísimo es el que gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Amén, hermanos. Tenemos el otro caso, el de Moisés. El de Moisés, hermano, que al haberse criado en la corte de Faraón, como si fuese un hijo de Faraón, dice que está en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Amén, se suegro. ¡Guau! Fíjate, de ser una persona que estaba en la corte, a ser un pastor de ovejas. El Señor tuvo que hacer un proceso con él. Y como el Señor después lo levanta para hacerle un príncipe sobre Israel, para que saque a su pueblo de la tierra de Ejec. Y tenemos, hermano, numerosos casos, numerosos casos que el Señor tiene que hacer para que las personas le busquen de corazón. Amén. Vamos a ir ahora al libro de Romanos, al capítulo 2. Y vamos a entender aquí en el libro de Romanos cómo el Señor no opera. ¿No? Vamos al capítulo 2. ¿Ok? ¿Y por qué el Señor hace esto? Por una sencilla razón. Porque el Señor quiere que todos, todos los sabemos. En el capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentir. A tesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribunación y augustia sobre todo ser humano, que hace lo humano, que hace lo humano, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay afección de personas, dice el versículo 11, para con Dios. Con lo cual, si nosotros somos personas soberanas, egoístas, egocentristas, ¿qué nos espera? Nos dice que nos va a esperar ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Seas quien sea, de la religión que seas. Por eso dice aquí, ok, el judío primeramente y también el griego, ¿amén? Porque no hay afección de personas para con Dios. Con lo cual, yo le estoy a Dios agradecido, hermanos, que me haya dado esa bofetada, hermanos, de, no, en mi caso económica, hacerle ver, hermanos, que lo más importante no es el tema económico de nuestra vida, hacerle ver, hermanos, como yo era, de soberbio, de altivo, etc., que así es como somos criados en las sociedades desarrolladas. Para después, hermanos, el Señor poder levantarme, ¿amén?, levantarme. Y por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que el Señor nos ama. No es lo más importante que consigamos un trabajo, no es lo más importante que sanemos una enfermedad, no es lo más importante el que nosotros consigamos nuestros planes, lo más importante es que nos salvemos. Sabemos, así nos dice la palabra de Dios, ¿amén? Vamos a ir, hermanos, a San Mateo capítulo 21. Y en San Mateo capítulo 21 hay un versículo que cuando yo lo leo, cuando yo lo leo, siempre se me viene a la mente esto que estamos predicando ahora, ¿no? Porque además el Señor Jesús nos decía esto con sus palabras, ¿no? Capítulo 21 de San Mateo, versículo 44, ¿amén? Capítulo 21, versículo 44. Y dice así la palabra de Dios, ¿amén? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, ¿amén? ¿Y quién es esa piedra? Es Cristo, ¿amén? Esa piedra es Cristo. Entonces, el Señor, hermanos, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito es, hermanos, ¿no? El quebrarnos. Es el que nosotros ya no sigamos en la misma vida romper esos caminos que teníamos, cambiarlos para que tengamos ahora una vida diferente. Una vida, hermanos, en la cual nosotros operemos con el Señor, vivamos para Dios, ¿amén? Vivamos para Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a ir ahora a San Lucas. En San Lucas, capítulo 4, el mismo Señor Jesucristo nos dice que viene para asistir a los quebrantados. O sea, capítulo 4, versículo 18. Está muy clara aquí la palabra de Dios, mira lo que dice, ¿no? Mira lo que dice, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, el Señor ha venido para eso, ¿amén? Para librarnos de esa enfermedad dolorosa, para que nosotros, hermanos, no estemos en el camino de Dios. ¿Amén? Para eso. Así que, hermano, tienes algún problema, busca en Dios, refúgiate en el Señor, quebrántate ante Él, porque el Señor es el único que va a poder solucionar tus problemas. No van a ser la gente, no van a ser los doctores, no van a ser padrinos, contactos, que tengan que te van a dar un trabajo, ¿no? Si no va a ser el Señor. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir, hermanitos, ¿no?, a también leer en el libro de Daniel. ¿Amén? En el libro de Daniel. Y yo quiero que en el libro de Daniel nos explayemos un poquito en el caso del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un rey muy altivo, muy soberbio. El Señor le había dado, ¿no?, mucho poder, autoridad, etc. Entonces el Señor le hace tener un sueño, en el cual dice que viene un ángel y rompe un árbol, que era enorme ese árbol. Y Daniel manda llamar a Daniel y Daniel le profetiza. Y Daniel le profetiza, que le dice, mira, ese árbol eres tú. Y lo que quiere el Señor es que tú te arrepientes, dejes tu camino y te quebrantes el árbol. Entonces, vamos al capítulo 4 de Daniel. Y el versículo 17, mira lo que dice. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo va y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén, hermanos, que el más bajo de los hombres. Entonces, cuando llega y le cuenta a este sueño o esta sentencia, ¿no?, a Daniel. Le dice, oye Daniel, tú que eres profeta de Dios, ¿qué significa esto? Daniel le interpreta el sueño, le dice, mira, ese árbol eres tú y lo que se te está dando es un tiempo para que tú te arrepientas porque va a venir en una sentencia ahí, porque Dios es el que da todo. Bueno, pues, a Daniel le entra por un hombre y le sale por otro. ¿Qué ocurrió? Si nos vamos al versículo 30 de Daniel, capítulo 4, versículo 29, para que veamos cómo el Señor también da tiempo a la gente. Dice, al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el Rey y dijo, No, no es esta, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Que acto de soberbia, ¿no? No es esta la casa. Hay quien en su casa dice así, esta casa yo la he construido con mi esfuerzo, con mi dinero, con mi sueldo. Bueno, pues mira lo que pasó, dice que aún estaba la palabra en la boda del Rey, cuando vino una boda del cielo. A ti se te dice, dice reino, el reino ha sido quitado de ti y dentro de los hombres te arrojarán y con las bestias del campo serán tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo va a quien él quiere. Amén, hermanos. Amén. Entonces es muy importante, hermanitos, que entendamos. Cuando el Señor hace, le quita el reino a un profesor, hace que él se vuelva loco, porque él dice que le salieron las uñas como almas, dice también que llega a un estado tremendo, ¿ok? Nos dice la palabra de Dios, de cómo el reino a un profesor reconoce, dice que alza los ojos al cielo y reconoce que el Altísimo es el que tiene el poder, el reino. En el versículo 34 nos lo dice muy bien, más al fin del tiempo lleno a un grosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón le fijé de vuelta y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es el eterno y su reino con todas las claras. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mil gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, nado grosor, alabo la grandeza y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, hermanos, con soberbia. Entonces, muy importante la palabra de Dios, el Señor lo que quiere es que todos los hombres lo sabemos, el Señor quiere que vengamos al arrepentimiento, el Señor tiene diferentes caminos para poder hacer que eso se cumpla, amén, para hacer que eso se cumpla. Entonces, el quebrantamiento es parte de la vida del cristiano, el Señor nos tiene que quebrar, el Señor tiene que lograr que nosotros nos despojemos del yoísmo, el Señor tiene que lograr que nosotros seamos diferentes. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer? Muchas veces, como no queremos entender, mira, como al llegar a un conosor, con un sueño, una revelación que venía de Dios mismo, le explica lo que va a pasar. O sea, después tenía un elocuente mediador, que era el profeta Daniel, y le explica, y le dice, mira, tienes que hacer así, 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 porque si no te va a venir esto. A él entró, pues no puede ser así. Vamos ahora al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el Señor nos habla aquí de disciplina. El Señor nos habla de disciplina. Hay quien dice, ay, pero si Dios es amor. No, no, vamos a ver, Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque Dios no es persona para cuidar. Y Dios, para lograr, hermanos, que nosotros nos convirtamos, para lograr que estemos en sus caminos, nos va a hablar de muchas formas. Nos va a hablar bonito, nos va a decir de diferentes canales, y a veces va a tener que lograrlo con disciplina. No tiene más remedio. Y lo va a hacer con un propósito. Y es ese amor que nos tiene porque quiere que nos... salvemos. ¿Amén, hermanos? Vamos al capítulo 2. Amén. Vamos al capítulo 2. Mira lo que dice. En el versículo 7. ¿Amén? Versículo... versículo 5 en adelante. Dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, el 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si los Dios deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son los padres sin hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no venceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos si altamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto a partir de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Amén, hermanos? Esto es muy importante, hermanos, que entendamos cómo tenemos que dejarnos llevar con la mano de Dios. El Señor, a todo aquel que ama, disciplina, dice su palabra. El Señor muchas veces tiene que quebrantarnos, tiene que hacer que nosotros vencamos a sus pies. Entonces, ese quebrantamiento que hemos visto en la parábola del copródico, la mujer del fujo de sangre, Saulo del Tarso, el rey Nabucodonosor, lo va a hacer también en nuestra vida. Porque si nosotros somos personas que ponemos en nuestro intelecto, la confianza en nuestro trabajo, la confianza en el dinero, en los doctores, la confianza, estamos en margen. nosotros, nosotros vivimos, somos hechos por Dios y vivimos su parte de Dios. El Señor, hermanos, muchas veces va a tener que utilizar diferentes canales para que nosotros entendamos, para que nosotros entendamos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Gálatas. Amén. Y vamos a leer, hermanos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 del siglo XIX. Esto es muy importante, hermanos, que también lo tengamos presente. Porque hay quien piensa que puede librarse de las cosas de Dios, puede, hermanos, no vivir la vida sin padecer después ningún problema. Pero es muy importante que todos nosotros entendamos cómo Dios no hace afección de personas. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El 8. Porque el que siembra para su casa y de la casa se dará con la misión, más el que siembra para el Espíritu, el Espíritu se dará y eterno. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaríamos, sino desmayamos. O sea, está ahí, ¿no? Entonces, hay quien piensa que el estar en la carne de Dios no trae nada. Claro que trae, porque dice que aquel que siembra para su carne vivir la vida con borrachera, con droga, con sexo, etc. dice, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Dice que va a segar vida y tierra. Entonces, el Señor, no te creas que, ah, eso del quebrantamiento, vaya, no, el Señor a las personas que no están en su camino y que siembran para la carne. Continuamente, hermanos, el Señor les va a poner una prueba, un problema, una enfermedad, porque el Señor tiene que lograr que esa persona se le cuente. Esa persona no puede tener excusa el día del juicio y decir, yo lo sabía, yo lo entendía, porque así seamos tercos como nulas, el Señor nos tiene que hacer discernible. Amén, el Señor nos tiene que hacer discernible. Y por eso el Señor es tan bueno y tan misericordioso, pero somos tan orgullosos, somos tan soberbios, el Señor tiene en nuestra vida que hacer, ¿no?, lograr un quebrantamiento y en cada caso es personal, todos tienen su testimonio en este aspecto, yo tengo mi testimonio, ustedes hermanos, cada uno tiene su testimonio de cómo el Señor tiene que lograr eso. ¿Amén, hermanos? Qué bonita es la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, para terminar al libro de Filipenses. ¿Amén? Vamos a ir al libro de Filipenses. Y vamos a leer, hermanos, el libro de Filipenses. y vamos a leer y mira lo que dice hermanos en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó del quebrantamiento personal, Él también fue quebrantado en la luz. ¿Amén? Y con un propósito de daros la salvación a todos nosotros. Vamos al capítulo 2, ¿ok? Y mira lo que dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Señor Jesucristo podía haber tenido ¿no? Ese aferramiento a Dios y decir yo soy hijo de Dios entonces nadie me va a dar latigazo nadie me va a poner en la cruz nadie me va a lastimar porque Él hermanos era Dios Él podía haber combatido con todos los que deseaban y hubo haber desplegado su poder sin embargo no hizo así ¿qué hizo en el versículo 7? sino que se desfocó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en condición de hombre se humilló así dijo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿amén? entonces el Señor que es lo que quiere con ese levantamiento que toda rodilla se doble que nosotros reconozcamos que Cristo es el Señor Cristo es el Dios ¿amén? hermanos nuestro toda lengua confiese versículo 11 que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre ¿amén? entonces el Señor tiene que lograr hermanos esto en nuestra vida vamos hermanos a dejarlo aquí por hoy y vamos a hacer una oración ¿amén? adelante que nos ha